Bueno, buenos días, estamos en una muy fría mañana de julio, a punto de plantar un arbolito que es una higuera, una variedad de brevas negras, y vamos a plantarlo y a hacer la poda inicial de formación para poder tener un arbolito muy productivo durante muchos años y dentro de un tamaño razonable que nos va a permitir no solo la fácil cosecha y demás prácticas, sino por ejemplo cubrirlo con una red de antipájaros para que las aves no se coman nuestros higuos. Ya tenemos hecho acá el pocito y lo que vamos a hacer ahora es macetar la plantita, con cuidado, sacando el fondo, y ya vamos a iniciar su poda de formación, la vamos a conducir a un eje del cual van a partir múltiples brazos, así que esto que está aquí, ya lo vamos sacando, ¿sí? Ahora sí, esta también, esta no va, y ahora la plantamos, a ver, acá, inclinamos, ¿sí? porque si la plantáramos así no quedaría mal, no hay ningún problema, inclinamos ligeramente el terrón, ¿sí? para que quede con cierta verticalidad, lo que va a ser el eje principal. Fíjense que no hacemos la famosa ollita o pocito de plantación para evitar que se acumule agua en toda esta zona, que eso es algo muy nocivo para las plantas. Sin embargo, tenemos la costumbre de hacer acá una depresión, llenarlo de agua, a medida que van transcurriendo los años, cada vez que llueve o regamos, acá se hace un charquito que es completamente contraproducente, ¿sí? no tenemos que tener agua en el cuello de la planta, de ninguna manera, nunca, y a medida que la planta va creciendo, sus raícitas van explorando el suelo, por lo tanto, la zona de absorción se va alejando cada vez más del cuello de la planta, así que no tiene ningún sentido. Bien, ahí ya la tenemos plantada, ¿ven? con una elevación, ¿sí? con respecto al terreno, y ahora vamos a decidir a partir de dónde nosotros queremos que se ramifiquen para obtener las futuras cosechas. En este caso, tomamos más o menos unos 40 centímetros del suelo, y ahora procedemos, aunque les parezca mentira, a la lisa y llana decapitación de este arbolito. Listo. Ahora en la primavera vamos a manejar los brotes que de aquí emergen, y esta va a ser nuestra fructura productiva durante, si Dios quiere, muchísimos años. Bueno, muchísimas gracias.